miren la cómo está de vacía quieren ver el total ahorita vamos a pagar quédense hasta el final de este vídeo para que sepan cuánto gastamos en esta canasta que sólo llevamos como cositas que nos hacen falta como leche yogur para las niñas café cremora huevos unos plátanos watch en la continuación bueno marín así que arrancamos iniciamos un nuevo vídeo dándole las gracias a dios del día de hoy va a ser un vídeo muy importante muy interesante porque hay una gran temática ahorita con los precios que se han ido al cielo precios de comida de cualquier cosa repuesto para carro lo que sea pero hoy lo vamos a centralizar en los alimentos más que todo en lo básico en el producto básico de la cocina cebolla culantro fino mate lechuga les son los precios más o menos en la usa exactamente en missouri porque sé que hay estados como california que las cosas son súper caras pero aquí en missouri todavía están más o menos dentro lo que cabe que si se puede pagar todavía pero vamos a ver más a profundidad y hoy estoy como pueden ver las carretitas ahí sí en mi espalda está el gran walmart una franquicia mundial que está por todos lados hoy les voy a estar dando más o menos los precios de uno de los productos que más se usa en la cocina que hoy es una gran contienda porque aquel tal gobierno es el culpable y tal gobierno vamos a verlo desde la perspectiva de los eeuu en cuanto más o menos anda el precio del huevo que es lo que todo mundo que yo le aconsejo a la gente que si puede echar su gallinita échela que se le ponga culeta que caliente sus 20 huevitos tiene su poquito ya no va a sufrir por el precio de los huevos pero hoy vamos a verlo aquí en el warmart en la usa en missouri vamos a ver cuánto andan los precios más o menos de la canasta básica lo más básico sigue watch en la continuación recomiendo que se suscriban le den like así que lo primero que hacemos cruzar por la línea de la cebrita los carritos los ven separan watching salida entrada lo primero el área del pan watch en los precios más o menos un aguacate cada aguacate 80 centavos casi 78 sin los impuestos los limones cada limón citrix 38 centavos si los vamos por el área de la cebolla un dólar con 18 centavos la libra vamos a ver los tomates un dólar con 28 la libra de tomate ahora si queremos comer un manguitrix watch me un dólar con 8 cada mango la naranja cada naranja dice aquí un dólar con 18 sastrería maría una manzanitrix la libra vale dos dólares con 22 centavos ahora si queremos condimentar 82 centavos el chile ahora si los vamos a la cebolla blanca un dólar con 54 centavos cada cebolla no perdón la lina de mis frutas favoritas aquí está dos dólares con 28 cada piña la sandía 8 casi 9 dólares una sandía este otro tipo de limón 68 centavos cada alimento con lo que no compraba anteriormente con 100 dólares hoy una bolsita de mano antes se llenaba la carreta hoy está perfecto por ejemplo yo soy amante al pollo con tajada está pero no está el precio del repollo culantro fino no está el precio el brócoli un dólar no es sano la libra la libra vamos a ver a mí me gusta mucho el rábano y está 1 con 28 ustedes saben que en la cocina de uno no puede hacer falta 24 animalitas de esas casi 11 bolas la maseca aquí hay cuatro libras de maseca pero aquí dice que por 22 libras de maseca 19 20 dólares esto lo voy a poner arriba porque estaba aquí en el suelo no es el puesto pero aquí está lleno esta harina este paquetillo que trae más o menos casi igual que este creo que son cuatro libras ahí está así que aquí tienen ustedes las matemáticas cuánto anda más o menos la libra y si lo venimos para esta otra maseca que es una maseca pero no es más seca el nombre no es más seca pero es maíz también molido para las tortillas más o menos andan tres menos un botecito de mayonesa como éste seis bolas con 48 si de las tortillas aquí pasamos a esta zona donde están las maruchas carriquitiquis triquis valen 36 centavos cada maruchitrix y si ustedes no quieren hacer las tortillas a mano se las presento aquí están tortillas de harina ya hechas una la cuantas tortillas vienen aquí no sé pero vienen diez diez tortillas y tienen por el precio de tres casi tres dólares este paquetillo andan más o menos no sé cuántas libras dice aquí ahí está en 12 libras hay dos libras aquí cuesta dos dólares con 72 ahora esta es otra cosa que no puede hacer falta más y son negritrix los fijo electrics me gustan más estos están sabrosos hay un total aquí de libras de dos libras en esta bolsita de frijoles broso cuestan dos dólares con 74 centavitrix ahora si los vamos a los frijolitos gringos esto esta bolsita también de dos libras anda en dos dólares más barato pero yo prefiero estos están más sabrosos los aceites miren este cuarto de aceite 5 con 20 guachín para las palidades no puede hacer falta esto este paquetito está bien barato esto lo considero que está barato no sé a cuánto estaba ya días pero hay más o menos cinco libras y cuesta dos dólares con 24 así que les recomiendo para la paletitrix es una libra y media y guachín el precio que les parece guachín esta tremorita son aproximadamente cuántas libras aquí está dos libras punto dos casi siete dólares mostrar ahorita la área de la carne esta bandeja de pollo son puras pechugas 13 dólares 3 dólares casi la libra vamos a ver si hayamos unas piernas estas piernas puras piernitas 5 dólares la libra cuánto cuesta 142 la libra ahora del pollo pasamos donde una chuleta chiquita 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 5 dólares vale esta canasta cita en un dólar la libra ya está una chuleta un poco más grande cita de plato esta canastita vale 12 dólares con 46 centavos y la libra anda rondando entre 43 dólares perdón de 3 a 3 5 aquí siempre de cerdo guachín 19 vale esta pelota vale la libra 2 dólares con 24 ojo que no es carne fresquita fresquita como la que podemos comprar en el mercado de choloma el mercado san miquel un saludito en esta parte de aquí estamos entrando en las carnes de vaca muy bien todo aquí hay una variación de precios según la calidad de la carne obviamente verdad los carniceros van a entender la plática yo no le entiendo mucho pero así como esto cuántas libras hay aquí yo calculo que habrán algunas 23 libras y cuesta 14 sastrería maría no dice cuántas libras hay aquí pero aquí está la fecha así como esta pelotota para azar vale 57 hay un total de libras 14 libras y el precio por libras de casi 4 dólares para los amantes de la pizza guachín aquí están las pizzas y están los precios crudas es así que ustedes las tienen que poner al micro no sé cómo pero esto yo creo que ya viene sólo de ponerlo al micro pero más o menos varían los precios desde 6 dólares 8 dólares hay de 5 dólares 7 dólares y nosotros conocemos como mortadela 256 en este freezer de aquí en walmart ponen la carne como que está a punto ya de llegar a su tiempo de aspiración para vencerse dan los precios más o menos las pechuguitas por libras las piernitas que tenemos aquí precio por libras en esta parte de aquí que hemos agarrado nosotros un par de cositas ya hay bien que si hay unas 100 bolas ya en estas cositas que son pocas ya que son poquitas cosas ahora vamos por la azúcar están los paquetitos de azúcar u watching watching 10 libras de azúcar por 6 dólares con 47 centavos saquen las matemáticas ustedes miren la gente anda dejando cosas por todos lados tirado batería aquí lo vamos a poner no es el puesto pero aquí está aquí está así que no sé dónde va pero la voy a saltar aquí ya voy llegando a la sección más importante de este día que es fundamental en cada cocina como son jugos leche huevo queso así que watch en la continuación pero antes suscríbete dale like y comparte por ejemplo ese galón de jugo watching watching el precio 6 bolas pero hoy está bien caro ya este jugo que es como más fino más sabroso 6 con 48 y es más pequeñón y esto esto me gustan a mí antes de estos ponches no todavía se mantienen el precio un dólar y pico había unos jugos de estos que son de maracuyá me gustaba mucho que si costaban tres dólares pero esto se mantienen estaban más o menos el precio siempre bajo dos dólares este jugo que es el más popular por barato está tres dólares con 28 este es el que compro yo y leche watch en la leche los precios dependiendo el porcentaje por ejemplo este de dos por ciento dependiendo la marca también cinco dólares y esta otra está más cara con vitamina d siete dólares cara 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 pero de esta es la que normalmente nosotros compramos que toman las niñas tres dólares con 72 centavos un galón sastrería maría ahora sí voy por lo que todos han esperado el precio de los huevos cuánto cuestan los huevos en la usa aguachen los huevos estos son huevos de casa cinco dólares con 18 centavos 12 huevos de los grandes 12 huevitos de los grandes ahí está el precio 18 huevos casi 5 dólares 4 dólares con 57 en este estado todavía donde estoy yo en misur y todavía el precio del huevo está más o menos bien así como que hay 18 huevitrix por 6 dólares pero nosotros normalmente compramos esta caja de huevos que trae 60 huevos watching por 15 dólares con dos centavos aproximadamente 60 huevos 15 dólares y los dividimos sale como 25 centavos de dólar cada huevo sin los impuestos obviamente así que si multiplicamos los 25 centavos por la moneda de nuestro país honduras anda aproximadamente en 6 dólares cada huevo así no son dólares son lempiras lempiras otro de lo importante en cada hogar papelitrix para el bañitrix así como este paquete que trae que 12 rollos 29 dólares 30 dólares sastrería maría no digamos si lo vamos obviamente cada marca es diferente diferente precio pero nosotros siempre andamos buscando la oferta lo más barato así como por ejemplo ángel está barato angelito 12 rollos por un pequeño recordatorio que todo lo que estoy grabando aquí simplemente es como lo más necesario en cada hogar pero de repente la gente se come su churro se compra su no sea otra bebida que quiera lo que sea bueno marimba si quieres saber el total mírenla cómo está de vacía quieren ver el total gastamos en esta canasta que sólo llevamos como cositas que nos hacen falta como leche yogur para las niñas café cremora huevos unos plátanos watch en la continuación agarra la pistolita y escanea el cartón de huevo ahí ya le va a salir el total 15 dólares ya cada sale 15 75 y así vamos a proceder a pagar todo así que con esto termino de escanear la última bolsa watch en el total watch en guachen 100 dólares casi 110 dólares aquí aquí así que pueden ver la carreta gastamos 110 dólares aproximadamente y guachen la 100 dólares van a ir o sea y en cositas necesarias no es algo caro que llevamos a ir huevos plátano en que huevos plátano no llevamos ni tan siquiera ni frijoles o sea esto no es ni la comida ni para una semana sino que es lo básico que nosotros necesitamos ahorita entonces esto fueron más o menos los precios en la usa más o menos en walmart como anda la canasta básica creo que estaba caro caro que así terminamos este vídeo espero que les haya gustado que les haya informado watch en cómo queda aquí 110 bolas que les pareció recuerden suscríbete a este canal dale like comparte si quieres más vídeos de esto déjalo aquí en los comentarios o si puedes poner ahí cuánto anda el huevo en tu zona también házmelo saber así que yo ya me voy nos vemos en un próximo vídeo sea de pesca de aventura o del pipirín bye bye buddy